Un saludo por la raza de Caborca, que anda por la Quiroz, que le caiga pa'l río Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar bonito, moviendo bien el culito Te mueves pa' allá, te mueves pa' acá, te mueves bien sabrosón, al ritmo de este cumbión Y vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar bonito, moviendo bien el culito Vámonos pa'l río, no importa, lleva a tu tío, pa' que pueda controlar, una vieja pa' bailar Está bueno el ambiente, parece que trae creciente, el río está todo a dar, para ponerse a pistear Tú eres casado, y eres abusado, no te traigas a tu vieja, que te pega y te deja Está bueno el ambiente, parece que trae creciente, el río está todo a dar, para ponerse a pistear ¡Saludos a todos los picadientes de Caborca! ¡Listrián de los picadientes! ¡Hoy nos vemos en 5 de noviembre!